¿Qué es lo más importante para el hombre? Darse órdenes a sí mismo, ahí está la clave, para vivir una vida verdaderamente satisfactoria. Este tener autocontrol es decirle al cuerpo que el espíritu domine la mente, que la mente domine el cuerpo. Y entonces el espíritu como principal ente en el interior del ser humano, somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, que el espíritu domine la mente y que la mente domine el cuerpo. Ahí está la clave, ahí está la primera clave para tener autocontrol. Como la gente solo está pensando en la situación corporal, la comida y la bebida, la dormida, la vestida, el placer, el cuerpo es el que está mandando. Manda el cuerpo, el cuerpo domina la mente y la mente ningunea, baja el piso, le cerrucha el piso al espíritu y el espíritu queda deteriorado, queda herido. No herido de muerte porque el espíritu no muere, pero queda bajo control de dos amos muy déspotas que son la mente y el cuerpo. Entonces es muy importante aprender a tener autocontrol. Si no ha avanzado en ese punto, si no ha avanzado en el punto del autocontrol, lo domina el sexo, lo domina la comida, lo domina el placer, los placeres, la bebida, lo domina la pereza, el descanso, no tiene metas. Todo eso le echa a perder su vida, su vida se vuelve fallida. Es una vida insatisfactoria, entonces la gente se dedica a cosas como molestar a los demás, buscar la validación de los otros, o sea, buscar que los otros le reconozcan. Eso se llama la gloria que dan los hombres, o sea, los 15 minutos de fama, 15 minutos de gloria, lo que dan los hombres son 15 minutos nada más. La gente siempre está pensando en sí mismo, o sea, ese es el ser humano, el ser humano sin control de sí mismo, solo piensa en sí mismo, no tiene una visión de 360 grados. Su visión es muy focalizada hacia la situación corporal. Bueno, otra clave para el autocontrol es que la persona, si quiere tener dominio propio, tiene que desarrollar la capacidad, o sea, eso hay que desarrollarlo, no es fácil, desarrollar la capacidad de controlar los pensamientos. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, que ayuda mucho en este punto, dice, eso es en Filipenses, dice, San Pablo hablándole a los creyentes, le dice, por los demás, hermanos, le dice, todo lo que es verdadero, o sea, todo lo que es verdadero es buscar qué es eso, qué es lo que es verdadero y qué es falso, porque ahora en las redes sociales, en internet, todo eso hay mucha falsedad. La vida en los negocios, hay mucha falsedad, en la vida amorosa, hay mucha falsedad, en las relaciones de amistad, mucha falsedad, entonces hay que buscar realmente lo verdadero. Todo lo honesto, lo honesto en el trabajo, lo honesto en sus relaciones de amistad, todo lo que se relaciona con la honestidad, ser franco, ser honesto, todo lo que es justo, o sea, aplicando la justicia, todo lo que es puro, todo lo que es amable, no los insultos y los gritos y el atacar a las personas por el cuerpo que tiene o por la cara que tenga, insultarlos por ese aspecto o porque usted se cree más grande o porque cree tener más poder, eso no es ser amable, entonces buscar todo lo que es amable, todo lo que tiene un buen nombre, cuando algo tiene un buen nombre, si hay alguna virtud en eso, si tiene algo por lo cual puede ser alabado, dice la clave que está aquí, piensa en eso, entonces piensa en, para dominar, para dominar a sí mismo, lo primero es controlar el pensamiento, muy muy difícil, o sea, es muy difícil a menos que empiece a desarrollar esas capacidades, a menos que empiece a tener actitudes y tenga acciones que le permitan controlarse a sí mismo, para vivir sanamente y para vivir con sabiduría o prudencia y para ser eficaz en sus acciones, todo eso le da satisfacción, una satisfacción inmensamente superior que no la da el placer, el placer es como la droga, la droga es un momento de placer pero después necesita una nueva dosis, una nueva dosis, aquí la dosis del autocontrol se va acrecentando hasta que llega usted a un punto en que usted tiene un control sobre su cuerpo, sobre todo en puntos tan importantes como son la comida, para mantener un cuerpo sano, correcto, comer lo que es sano, el descanso, los placeres como la bebida o el sexo, todos son cuestiones que usted al ir teniendo autocontrol no los va necesitando, o sea, los descarta totalmente, llega un punto en que usted dice, no, yo no necesito tomar vino, no necesito tomar cerveza, no necesito fumar, no necesito tener relaciones sexuales porque ya empecé a controlarlo, ya tengo este dominio propio, claro que si no empieza joven y se acostumbra mucho a los placeres, después le pasa como a algunas gentes que he conocido que me han dicho que si no tienen sexo una vez a la semana se suben por las paredes, están drogados, están totalmente adictos, ese tipo de vida no sirve porque está sujeto, esclavizado a que otra persona le satisfaga, son o se autosatisface con el vicio de estar viendo cosas en internet, todo esto no lleva a nada, lo que lleva es a autodestruirse, o sea, no es a un autocontrol para tener soberanía sobre sí mismo, una supremacía sobre sí mismo, sino que el cuerpo es el jefe, el cuerpo es el que te domina, eso es una vida de esclavo, una vida que no sirve para nada, la gente que tiene dominio de sí mismo sabe controlarse, sabe controlar los impulsos del cuerpo, las emociones y también sabe controlar los sentimientos, hoy estaba viendo una noticia de un, de un, bueno, uno de los canales que yo veo decía que, por ejemplo, que en Inglaterra se han, han proliferado los canales en YouTube de bromas, de bromas serias, bromas a la gente en los supermercados, en las casas, se le meten a las casas corriendo y la gente queda impactada, bromas en los carros, bromas de todo tipo, para hacer reír a las personas porque buscan, pues, monetizar con ese tipo de situaciones, pues hay un, pues un creador de contenido de Inglaterra que es un tipo alto, grande, que le da por molestar a los, a los más pequeñitos, o sea, a todos los que les supera con una cabeza, los molesta de muchas maneras, entonces, con un teléfono celular le ponía una, le tradujo, pues era un, era un inmigrante creo que mexicano y le tradujo unas cosas, no sé si eran insultos, entonces lo perseguía al repartidor de esto, de comida, lo perseguía poniéndole, pues esas frases y molestándolo, molestándolo, lo seguía y todo el asunto, entonces son, son acosadores totalmente, entonces, ya el hombre no pudo controlar sus impulsos, sus emociones en ese momento, entonces sacó una pistola y le pegó unos balazos en las piernas y al tipo, pues, lo metieron a la cárcel, creo que pasó unos dos o tres meses en la cárcel, no estoy informado claramente, ustedes deben saber sobre ese asunto, y el otro pasó en el hospital, hubo un juicio y al final el juicio se determinó que, en el jurado se determinó que el youtuber era culpable, pero el repartidor de comida no se pudo quitar sus meses en la cárcel, aunque al final el otro salió, salió libre, el otro salió indemne, o sea, se fue de rositas, aunque con un par de balazos en las piernas, y el otro pasó en la cárcel, pero si este se hubiera controlado, como estaba en un centro comercial, perfectamente se hubiera acercado a seguridad, y eso no hubiera pasado de más ahí, pero bueno, el autocontrol es muy importante, y no se puede conseguir el autocontrol a menos que el espíritu controle la mente, cuando el espíritu controla la mente, la mente controla el cuerpo, usted se puede decir a sí mismo, voy a dejar de alimentarme con cosas que no son sanas, con cosas que no benefician al cuerpo, por ejemplo, y es que hay cosas que no se pueden decir aquí, por ejemplo, los cinco alimentos blancos, que ya usted debe saber, ahí se pone en youtube, cuáles son los cinco venenos blancos con los que la gente se alimenta, que no se alimenta, o sea, la gente se intoxica con esas cosas, cuando cumplí 55 años, ya hace 11 años de eso, tal vez 12 años, no recuerdo perfectamente, pasé una temporada donde me levantaba, o sea, descansaba toda la noche, pero me levantaba a las 6 de la mañana, pero estaba cansado, iba a desayunar, estaba tan cansado que me volví a acostar, me levantaba a las 12 del día, preparaba el almuerzo, pero estaba tan cansado que me volví a acostar, y así pasé varios días, entonces dije, esto, esto no, aquí hay algo que no es, que no está bien, no puede ser que yo esté tan cansado, algo no está bien, entonces puse, puse en youtube por qué una persona se cansa, o cosas así, y me salió, me salió un vídeo que dice los cinco venenos blancos que consume la sociedad, y ya vi, ya dije, mira, empecé, bueno, voy a ponerlo en práctica, o sea, voy a ver si esto es cierto, entonces tenía un par de cajas ahí de ese líquido que toman los, que toman los terneros, tenía, bueno, ya sabe, la sal, el azúcar, el arroz blanco, el pan, el trigo, bueno, el arroz blanco, el pan blanco, todo eso, y dije, voy a, y corté la leche, la regalé, el azúcar lo regalé, empecé a dejar eso y lo probé, y empecé a recuperar la energía de una manera, o sea, que yo me levanto, ahora estoy haciendo un poquito menos de entrenamiento, pero antes hacía una hora, hora quince, hoy es treinta y cinco minutos de entrenamiento, voy a correr, treinta y cinco minutos, y ya me bañé, y después venía, venía, cuando andaba corriendo me encontré a un muchacho, bueno, venía un muchacho de frente, joven, bastante joven, pero muy, muy gordo, entonces, él se me quedó viendo, y yo soy un anciano, este anciano, este anciano anda corriendo, y se me quedó viendo así como, bueno, de una manera como diciendo, bueno, yo debería estar haciendo eso, yo debería estar corriendo y todo, pero es que pierden tanto la disciplina, tanto el control de sí mismos, que no, cuesta mucho, o sea, si usted llega treinta años y no ha tenido disciplina, es demasiado difícil, demasiado, si tiene que tener, tiene que tener un, que sería un, un, un punto, un punto de quiebre muy, muy fuerte para poder cambiar de, es más fácil que la gente cambie de religión a que cambie de dieta, es más fácil que la gente cambie de su posición política a que deje algún vicio, hay cosas que cuando el cuerpo está atrapado, ya no hay nada que hacer, o sea, o sí, se puede hacer mucho, o sea, cuando una, cuando el cuerpo está atrapado, tiene que haber un punto de quiebre tan fuerte para que la gente diga, hasta aquí, voy a tomar una decisión por mí mismo, si no es, si no lo hace por sí mismo, se imagina lo que no puede hacer nada por los demás, o sea, usted tiene que hacer todo por sí mismo, eso es lo que se llama el egoísmo sano, hágalo por sí mismo, cuando usted ya no sea el parte del problema, para los demás ya es parte de la solución, ya usted está colaborando con los demás, no molestándoles, no perjudicándoles, ya es parte de la solución, se llama el egoísmo positivo, hágalo por sí mismo y verá cómo entonces logra alcanzar posiciones de valía en este mundo. Es una lástima que yo en mi vida personal no haya llegado a estos entendimientos, sino ya siendo anciano, pude haber aprovechado más, de manera que yo hubiera aprendido todo esto cuando tenía 30 años, el poder de controlarme, el poder de ser indiferente a esas chicas malas, a las malas mujeres, ser indiferente a ciertas cosas que, que ahora estarían en una, yo no estoy en un mal punto, o sea, yo estoy en un buen punto, estoy libre, tengo mi taller, hago lo que me gusta, cuando quiero, me hago un viajecito, pero pude haber estado mejor, pero en fin, tuve que aprender que, que, que la, que para llegar a tener, poder dar algún, poder dar, digamos, alguna sugerencia a otra persona, tengo que vivirla yo mismo, o sea, no puedo, no puedo decirle a una persona, haga esto si yo no lo estoy haciendo. Y por eso, tener un autocontrol es tan importante, es que le hace, le hace, por muy feo que uno pueda hacer, le hace, ese autocontrol le hace que crecer, le hace que las miradas hacia usted sean, sean, digamos, es que esta persona tiene algo, o sea, es feo como, como pegarle a la mamá, pero tiene una, tiene una irradia, tiene un aura, ¿por qué? Porque se controla a sí mismo. Ahora, el control de sí mismo no es, no es para, para decir, ya me controlé a sí mismo, no, no, es que es algo de todos los días, todos los días hay que controlarse a sí mismo, que la mente domine el cuerpo, es todos los días, todos los días tiene uno que estárselo diciendo, por eso el consejo de San Pablo es, cuando esté en un pensamiento negativo, cámbilo, cámbilo, o sea, es lo que se llama, según habla Luhmann en su libro del autodominio, de la autoayuda, él habla de la, Luhmann, Luhmann le llama a esto la metapercepción, Alexa, ¿qué significa la metapercepción? La metapercepción refleja cómo las personas se ven a sí mismas, ya sea en general o en una interacción particular. Y el desarrollo de la metapercepción, es decir, estar consciente, o como dice Luhmann, enfoco, o poner atención, estar consciente de cuáles son mis pensamientos, porque si usted no tiene control de sí mismo, su mente, su cuerpo controla a su mente, entonces no tiene control, entonces lo que el cuerpo está pidiendo en ese momento, si tiene un vicio, por ejemplo, el cuerpo le está pidiendo el cigarro, o el café, o la Coca-Cola, o el sexo, o lo que sea, porque el cuerpo es el que está dominando, es el que tiene el control, la mente obedece, y el espíritu, pues, se queda inerme, no tiene, son dos contra uno, no puede hacer nada. Entonces, en este sentido, la clave, la clave, controlar, ver, desde fuera, como si fuera una persona externa, ver sus pensamientos, o sea, la metapercepción, verse a sí mismo, dice que estoy haciendo, controlarse, al ser consciente de sus propios pensamientos, ya dice, no, por aquí no voy, por aquí no paso, o sea, lo que se llama la prudencia, el entendimiento, teniendo también lo que se llama autocrítica, criticándose a sí mismo, es bueno también que el enemigo, el enemigo también nos da las claves, porque eso sí nos dicen claramente, el amigo se queda callado por evitar problemas, no nos dice que, en que estamos cometiendo errores, pero el enemigo sí nos lo dice, nos dice, está cometiendo en este error, en este, y lo hace en el sentido de destrucción, pero entonces hay que tomar eso y decir, voy a revisar si esto es correcto, o sea, hacer autocrítica, mirando siempre en nuestro interior, o sea, mirándonos a nosotros mismos, no mirando el problema de la gente que critica a los demás, porque está mirando siempre al exterior, nunca se mira a sí mismo, entonces no se controla, por eso Jesucristo dice, no sean hipócritas, porque quieren quitar la paja en el ojo de tu hermano, cuando no se dan cuenta que tienen una tuca en el ojo propio, hay que mirar a sí mismo para poder lograr a tener esas claves del autodominio, que es el dominarse a sí mismo. La situación actual es que los hombres actuales están, viven, o sea, viven hacia afuera, o sea, viven hacia afuera de la casa siempre, de puertas afuera, y se olvidan de la vida espiritual, de la vida interior, se olvidan de Dios, o sea, no estoy hablando de religión, estoy hablando de lo espiritual, de la sabiduría, siempre se vive de cara a parecer mejor hacia los demás, nunca parecer mejor hacia sí mismo, buscando siempre el reconocimiento de los demás, nunca el reconocimiento de sí mismo, buscando lo que se llama los 15 minutos de fama, buscando la validación externa, y nunca la validación de Dios, buscando la gloria de lo que dan los hombres y no la gloria que da Dios. Este es el problema, el problema es si usted sin una vida espiritual simplemente está caído, le va a costar mucho conseguir el dominio propio. Podría decirme que no, que algunos podrían decirme, no, no lo creo, o sea, desde mi perspectiva, el hombre tratando de hacer las cosas por su propia prudencia, por su propia inteligencia, no va a avanzar más rápidamente que si lo hace de acuerdo con la guía espiritual, de ese ser universal, todopoderoso, que no conocemos exactamente, pero que tenemos que llegar a él por medio de la creencia, por medio de la fe. La clave está entonces en que el espíritu debe controlar la mente, dirigir los pensamientos hacia el lado positivo, hacia el lado correcto, hacia lo honesto, hacia lo verdadero, hacia lo justo, hacia lo amable, hacia lo puro, hacia lo que tiene buena fama, buen nombre, hacia cualquier cosa que pueda ser alabado, que pueda ser valorado por uno mismo, y por los demás, por todo el mundo. La clave está entonces dirigir nuestros pensamientos. ¿Cuánto lo ha intentado? La pregunta es, ¿cuánto ha intentado usted dirigir sus pensamientos? Dominar su mente. Controlar sus actitudes y enfocarlas hacia el coraje, la valentía, el esfuerzo, la superación, la perseverancia, el dolor. La gente huye del dolor y busca el placer. Y es lo contrario. Buscar el dolor, el dolor. Nunca, por ejemplo, en el gimnasio, nunca un músculo se va a desarrollar a menos que sufra de dolor. Llega un punto en que ya usted hace 15 abdominales y le duele. Pero si insiste, para que le duela tendrá que llegar a 20. Y después, para que le duela tendrá que llegar a 30 abdominales. O sea, en el momento en que empiece a doler es que el músculo se está rompiendo y empieza a desarrollarse. Igual con la mente. No va a lograr ningún éxito si no pasa por el síndrome de la abstinencia, por el dolor. Mientras tanto no logre eso, va a ser un hombre débil, propenso a la manipulación en las redes. Lo va a controlar mental y físicamente. Va a tener actitudes autodestructivas, pensamientos negativos. Va a tener mucha frustración en la vida y mucha envidia hacia los demás. Porque usted está viendo a los demás. No está viéndose a sí mismo, sino está viendo lo que hacen los demás. Y lo que hacen los demás en las redes sociales, mucho es fantasía, es mentira. No es cierto. O sea, todo es un paripé para engañarse a sí mismo. Y claro, se engañan a todas estas personas que no hemos logrado conseguir. Tenemos una mente débil, ¿no? Somos manipulables fácilmente. Nos controlan mentalmente. Este es el problema de la vida cuando no se tiene dominio propio. Ya con el control, el dominio propio, estamos trabajando para conseguir... Ya no nos preocupan tanto los deseos, satisfacciones a corto plazo. Sino que ya tenemos metas, planes, queremos logros. Pero ya son a mediano o largo plazo. Porque el autocontrol nos lleva a eso. Cuando no tenemos autocontrol, queremos satisfacción inmediata. Eso es algo de los niños. Un niño cuando quiere... Un niño llora y patalea porque quiere satisfacción inmediata. Pero el hombre no. El hombre sabe que tiene que pasar por el síndrome de abstinencia. Sabe que tiene que pasar por el dolor para llegar a conseguir lo que quiere. La persona que tiene autocontrol resulta ser irradia aún... Se vuelve más agradable, más atractiva para los demás. Porque esta persona ya no está necesitada de atención ni de afecto. O sea, eso de que cuando se tiene hambre, si muestras el hambre, no te van a dar de comer. Entonces, cuando ya hay control sobre sí mismo, ya se mira hacia adentro. Y se barra hacia adentro. Y se limpia adentro. Entonces, la vida se vuelve más satisfactoria. Ya no siente usted eso que se llama el aburrimiento. Sino que siempre hay cosas que hacer. ¿Por qué? Porque usted ya se controla a sí mismo. Tiene... Ya su lucha no es por conseguir cosas exteriores para que los demás lo vean. Ropa, relojes, autos, para que los demás lo vean. Sino que su lucha es para conseguir valores espirituales satisfactorios para ver si a sí mismo... Y decirme... Y decir si a sí mismo... Claro. Tengo lo que se llama un nivel donde estoy satisfecho con mí mismo. Es un punto que yo estoy empezando a experimentar hasta ahorita. O sea, hasta después de los 65 años estoy empezando a experimentar este tipo de satisfacciones que no son materiales. Que ya no me importa, digamos, preocuparme por la ropa o preocuparme... Yo no tengo automóvil. Yo tenía, pero no tengo. No me interesa que me vean en un bus. O que no me preocupa. No estoy pensando en eso. Como algunos amigos que sí tienen automóvil y se desviven por el automóvil porque les preocupa que los demás lo vean en el bus. Porque los que andamos en bus supuestamente somos pobres, ¿no? Los demás... Por eso aquí en Costa Rica hay tanto gasto de... Todo el mundo quiere tener su automóvil. Aunque no tengan cochera, tienen automóvil. Yo tengo cochera y no tengo automóvil. La gente que los vecinos, algunos me iban a pedir que si les alquilo. No, yo no alquilo. Yo no alquilo. Eso lo ocupo ahí para... Yo no tengo... ¿Por qué? Porque yo no quiero alquilar a nadie. No quiero que metan el carro aquí. Pero tienen que dejarlo en la calle ahí, poniéndose sus alarmas, que cualquier gato las dispara y molestan las alarmas a las 2 de la mañana, molestando a los vecinos. Ellos tienen que levantarse para apagar la alarma. Todo, ¿por qué? Porque necesitan que los demás los vean. Y cuando lo más importante es que usted se vea a sí mismo y usted se diga, sí, sí, voy por buen camino. Cuando usted adquiere dominio de sí mismo, rompe las cadenas con todo lo que es mundano. San Pablo decía, el hombre casado busca las cosas del mundo para agradar a su esposa. Pero en cambio el hombre soltero busca las cosas espirituales para agradar a Dios.